Bueno, vamos a intentar aprender una versión de urgencia del cumpleaños Solís. Acabamos de empezar a subir el acordeo, queremos tocar como sea el cumpleaños este. Y bueno, pues bueno, vamos a hacer una versión facilitada para que en poquito de tiempo lo hagamos, lo podamos hacer. Bueno, habrá cosas ahora que sacrifiquemos, pues en el acompañamiento sobre todo, también en la mano derecha. O sea, en la original hay corcheas con puntillo, con semicorcheas, perdón. Bueno, si no sabemos hacer eso todavía, no sabemos medirlo, pues hacemos dos corcheas, como bien diga aquí. Nadie nos va a decir nada por tocarlo así o asado. Mientras se parezca bastante, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué cosas tenemos? En la mano derecha el problema que tiene es que no son cinco notas, son más. Y hay que mover la mano, hay que hacer algo. Entonces, cinco dedos, muchas notas, más que cinco, problema. Bueno, y no sabemos casi nada ahora, queremos aprender de una manera fácil y rápida. Bueno, pues empezamos, para cómo está escrito este arreglo, poniendo la mano derecha en sol, la, si, do y el re. Sol, la, si, do, re. Cinco dedos, cinco notas. El sol es... Vemos que tenemos grupos de dos negras, de tres negras, de dos negras, de tres negras, pues en el grupo de tres negras, la que está entre las dos negras primeras, sol. También podemos hacer, como este es el do, el que está antes de dos negras, do, re, mi, fa, sol. Pero siempre prefiero conocer a cada uno por sí misma, o sea, cada tecla por sí misma, no porque antes está tal o cual. Pero tres negras está acá, este es el sol. Sol, la, si, do, re. Y dejamos, muy importante siempre, pues aquí más, porque suponemos que no sabemos mucho ahora y nos podemos perder, entonces nos quedamos pegados como la paz. Aquí la mano pegada. Y tenemos sol, sol, la, sol, do, si, y. Es un tres por cuatro y la canción empieza en Anacruza, en el último pulso. Hasta ahí. Bueno, ¿qué he hecho? Primero, como siempre, como de momento siempre, tenso el fuelle. Ahora tengo corcheas. Uno, dos. No digo las notas, o sea, no hago... Estamos separadas. Bueno, esto es como todas esas canciones que hacemos en Anacruza. Y enseguida tenemos, bueno, un cambio de fuelle, y además tenemos sol, sol, la, sol, re, do. Bueno, estamos salvados porque tenemos todavía sol, así, do, re. Pues hacemos dos, el uno, el cinco y el cuatro. Antes era uno, dos, uno, cuatro, tres. Cambio el fuelle, uno, dos, uno, cinco, do, con el cuatro. Y aquí vienen los problemas, el mayor problema de la canción. Tenemos, lo, 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 bueno, pues para hacer eso, ese sol agudo, claro, podemos asomarnos y mirar. Si se puede, nunca, ¿vale? Nada de mirar. Y de esa urgencia, pues dices, pues tenemos que ir al mismo sol, pero arriba, entre dos negras aquí. Entonces, podemos hacer, mientras tocamos el sol, sol, ver esta nota. Sería mucho mejor si aprendemos la distancia esta, sol, ácido, re, mi, fa, sol, que es lo que se llama una octava. Bueno, no nos importará como se llama, queremos tocarlo. Es una urgencia. Bueno, pues esto, o bien sin mirar, porque lo aprendemos, o bien porque nos asomamos, como excepción. Una vez que tenemos este dedo pequeño, el dedo cinco, en el sol alto, quitamos todas y las ponemos así a continuación. Sol, fa, mi, re, do. Bueno, repito, estamos en sol, ácido, re, y hacemos sol, sol, pillamos el cinco, saca, todas seguidas. Ahora hacemos el sol con el cinco, el mi nos ha quedado con el tres, el do nos ha quedado con el uno, y ahora, ahí, problema, tenemos un si y un la, y no tenemos el dedo cero y el menos uno. Bueno, ¿qué hacemos? Trampa. Este dedo uno, perdón, este dedo dos, el que está en el re, lo pasamos a la tecla de arriba, que es el si. Y el dedo uno, corriendo, va a la tecla de arriba, el si, el la. Ya repito, estamos en sol, fa, mi, re, do, hemos hecho, estamos ahora, ácido, re, y hacemos a por el sol agudo con el cinco. Recolocamos la mano, mi con el tres, do con el uno, y mientras tocamos este do, pasamos el dedo dos, o la, al si. Y mientras tocamos el dedo dos con el si, pasamos el dedo uno al la. Y hacemos do, si, la, uno, dos, uno. Son muchas cosas eso. Entonces, alargamos la mano, abrimos la mano, cerramos la mano, para hacer sol, fa, mi, re, do, mi, tres, do, uno, pasamos el dedo dos por encima, si, pasamos el pulgar por debajo, el uno. ¿Vale? Bueno, y ahora para acabar, eso es lo más difícil de la canción, y ahora para acabar tenemos otro problema. Tenemos un fa, y claro, si nos hemos quedado así con la mano cerrada, para hacer dos y uno, si cerramos la mano, que es como tenemos que hacer la mano, a tecla por dedo, el dedo cinco está tocando el mi, la, si, do, re y el mi, y no queremos el mi, queremos el fa. Bueno, pues una tecla más, habría que abrir la mano. El cinco tiene que ir a por el fa. Bueno, y aquí hay dos posibilidades. También podría ser con el cuatro, seguramente, si lo estudiamos más adelante. Pero queremos hacerlo lo más fácil posible. Entonces, lo más fácil, en vez de abrir y luego poner así la mano, que no vamos a necesitar cerrarla, estamos en el la, la, si, do, re, mi, hacemos lo siguiente, bajamos una tecla, toda la mano. En realidad es un desplazamiento, la mano en bloque, como un guante ahí, para abajo, una tecla. De esta manera, en vez de tener la si, do, re, mi, lo que tenemos es si, do, re, mi, fa. Y ahora hacemos fa, fa, cinco, fa, mi con el cuatro, do con el tres, con el dos, perdón, perdón, con el re con el tres, y do, acabamos con el e dos. Repito, estábamos en la si, do, re, mi, una tecla para abajo. Lo que es importante aquí no hacer nada así con la mano, deshacer la mano, porque entonces ya no tenemos las notas que queremos. Y ahora, fa, fa, cinco, cuatro, dos, tres, dos. Bueno, en la mano izquierda, muy sencillito, tenemos un do y un do mayor en el primer compás. El primer compás es el que tiene ya la mano izquierda, el primer pulso, vamos a decir, mejor dicho, el primer pulso, no es el del su. El de la anacruza no se cuenta como compás, como para enumerarlo. Entonces, tenemos, primer compás, do, do mayor, a la vez, bueno, cuando lo juntemos, podemos hacerlo largo, si es más fácil, que dure como la derecha, y no complicarnos más. Si ya sabemos hacer un poquito más, es más bonito hacerlo corto. Pero vamos a imaginar que no, que sabemos muy poco y queremos lo más fácil, pues, do, do mayor a la vez que el la este. Y luego, la derecha se queda sin nada. Bueno, en el siguiente compás, segundo, la mano izquierda va de do, do mayor a sol, sol mayor. Pues, los dos dedos a la vez, un botón cada uno para arriba. No hacemos esto, ni así, menos todavía, sino a la vez. Y con este sí de la derecha tocaríamos ese sol, sol mayor de la izquierda. Ahora, soltamos, dos tiempos. Ahora, cerrando, cuando tocamos el la de la derecha, en la mano izquierda, sol, sol mayor. Y ahora, cuando tocamos el do blanca del último compás del primer sistema, a la vez, las dos manos. Ahora viene lo difícil, en la mano derecha, el sol, 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 bueno, o porque me la prendo, o porque miro, ahí, pero importante, no solamente pillar el sol agudo con el cinco, sino, automáticamente, recolocar la mano, sol, fa, miro, do. Y en la izquierda tenemos el do mayor, con ese sol. Luego, nada a la izquierda. Ahora viene el paso este de dos, si y la, y en la izquierda, nos hacen bajar de do a fa, fa mayor. Y hacemos. Con el si y con el la, acompañamos el fa, fa mayor, fa, fa, miro. En la derecha teníamos, claro, que una tecla a todos los dedos, una tecla para abajo. Y con el cinco, fa, fa, en la izquierda llevamos a do. Mi, con ese dedo mayor, do que se queda solo. Y era el re, penúltima nota de la canción, de la derecha con el tres, y la izquierda, a sol, sol mayor. Y vuelto, tocamos el do, y bajamos a do. Más o menos, quedaría. Cambio de cuello. Derecha, buscamos el sol. Le colocamos la mano derecha. Pasamos la derecha, el si, y la izquierda al fa. Ahí me puedo quedar, con la canción. Bajo la mano derecha, la izquierda la subo. Izquierda, sol mayor. Dodo mayor. Vale, bueno, me he ido parando para ir hablando a la vez. No hago bien las dos cosas. Bueno, pues esa puede servir.